Hola, hola gente bonita que creen que me comí unas tunas, me comí unas tunas y a mi siento como que se me encajó una espina, ay ya no se ni donde estoy, me fui caminando para visitar el templo del sagrado corazón de Jesús, una obra arquitectónica maravillosa aquí en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, pero para mi desgracia el templo estaba cerrado, ahorita le estaba haciendo la transmisión para youtube, pero que creen que no había nada de gente en el en vivo, que raro, se me hace muy raro la verdad, pero bueno a la mejor la gente se aburrió, a la mejor la gente se aburrió de Marianita, le he dicho no, conmigo no manita, ya parale, ahorita voy a ir a agarrar el camión para irme a la feria nuevamente, para irme a la feria, a ver si ya, pues a ver que, a ver que me resuelven, primeramente Dios, si me quedo a trabajar, pues ya sea en un lado o en otro, le estaba comentando hace rato, que me encontré a Eli, Eli es la chica de las crepas, que conocí allá en Lagos de Moreno, y hasta corrió, hasta corrió para encontrarme, cuando iba, ay perdón, cuando iba ya saliendo de la feria, porque vine, vine pues a alquilar otra de la habitación, para dejar las cosas y pues no andarlas cargando, porque pues iba a ser mucho rato el que iba a estar ahí, verdad, pues como un limosnerillo, y pues ya vine, ya pagué la habitación, verdad, como quiera, pues ya tenemos esta noche segura, donde dormir, ahí dejé las cosas, y ahorita ya voy de regreso a la feria, porque la gente de los parados, los parados, este, el mero dueño no estaba, ya hablé con Rosa Saavedra, y ya me dijo que le dijera, pues, ¿quién es ella y demás? A ver si hay posibilidades de que me contrate, y si no, este, estaba hablando con Eli, con Eli, la chica de las crepas, y me dijo, pues no te desanimes, mira, realmente Dios, vas a encontrar algo, dijo, si no, mi mamá está aquí en la feria, y mi abuelita también, también pues con sus negocios, como dándome la posibilidad de que, dijo, voy a hablar con ellas, a ver si alguna, pues se ocupara, entonces de cierta manera, pues que se, como que se me, como que brilló esa luz al final del camino, y ya nuevamente me nació como la esperanza de, de que tal vez sí podamos hacer algo aquí en Fresnillo, pero por sí o por no, pues ya está, ya está la habitación ahí, padre y todo, ahí dejé las cosas, cuando andan las cargando, y ya dimos un recorrido por aquí, por Fresnillo, por el centro histórico de Fresnillo, pero les digo que no había nadie en la transmisión, que raro, el basuriano, saludos, Samantha Díaz, ahí las pusieron del hotel, hola, buenas tardes, señora, no aparece el I, manita en YouTube, pues que raro, que raro, verdad, che YouTube, ay ma, donde, donde, ahora, donde, ya regresaron del hotel, saludos, hermana, hola, Sandra Ivana, como estás, Marta Cibarra, dice, no, ni notificó de Samantha Díaz, pinche YouTube, corazón, no había nadie, nadie en la transmisión, ya de plano mejor lo corté, dije, no, pues vámonos, no hay nadie, verdad, jajaja, Aiden, Ceja, saludos, Neiden, demasiados saluditos, Beren Mencas, y Samantha Díaz, Nena González, dice, no apareció nada en YouTube, porque yo estaba viendo apenas el video anterior, quien sabe, el templo donde entramos, donde entramos, que está el santo niño de Atocha, en el altar principal, me di cuenta que es como la catedral de aquí, de Fresnillo, y de hecho, así le pusimos al video, conozcamos su catedral, visitemos su catedral, pero estaba ya cerrada, Rosette, Flores, saluditos, Renata Quesada, Alicia Bejarano, somos Marianita, gracias Alicia, Dios te bendiga, va a ser que se tenga, la primera vez te dio Renata, esa chica de las crepas, es muy buena onda, la verdad, si Samantha Díaz, bien linda, ya me platicó, pues, su situación aquí en la feria, y, y, y me dijo, no te desanimes, vas a ver que, primeramente Dios, vas a encontrar algo, y le digo que me dijo que va a ver la posibilidad de hablar con su mamá y con su abuelta, a ver, si alguna de ellas me contratara, primeramente Dios, Pati, tú, ti, mi amor, de saludos, Jessica García, Araceli Rodríguez, Andrea Aguiñaga, José Ibarra, hola, como está, Chepa, hermana, saludos, hasta Los Ángeles, California, Adriana Martínez, saluditos, sitio de Guadalupe, Aydet, Ceja, y si, Grecia, pues allá en León, Paloma Juárez, saluditos, hola, hola, corazón de poe, dice Paloma Juárez, Fernando Suárez, Carlos Rosales, saluditos, acá en un momento, que ha pasado, pues, apenas voy de nuevo a la feria, ahorita, no, pasamos por unos lugares bien bonitos de aquí, de, de, los invito a que vean ese video, entramos al teatro, a un teatro que hay aquí en Lagos, me dieron la oportunidad de entrar y de mostrarles, pues, su belleza interior, ay, donde pasará el camión, amenaza saludos, Graciela Hernández, y Grecia, no, no vino a Aydet, Ceja, no ibas ya con algo seguro, dice Rosette Flores, ambas risas, saludos, Moni Fuentes, solamente, ¿qué pasó con el trabajo?, ahorita voy para allá de nuevo, ¿ya comiste?, no, buen almorcé, no he comido, disculpe, disculpe un camión que me lleve para la feria, va a tener que tomarlo, tres cuadras para allá, muchísimas gracias, a esta altura, sí, a esta altura, pero tres cuadras, tres cuadras, pero como, como, ¿qué dice en esta calle?, pero tres cuadras para allá, ajá, sí, allá donde está aquello de Obrador, ahí, gracias, hola hermano, ¿qué pasó?, bueno, si no encuentras la visita a ese lugar, está bien, y si se puede, ellas, y contactan también, sí, la verdad, sí, les digo, ahorita pasé por este jardín, donde está este obelisco, que fue mandado por el presidente López de Santana, y, ya les leí, pues ahí la historia, en el video, y entramos a este teatro, hermosísimo, tuvimos la hecha de estar dentro de las instalaciones, y mostrarles su interior, pero eso está en el video de YouTube, para que vean y lo vean, jajajaja, ni modo, no siguen en el en vivo, no sé por qué, che, YouTube no nos explica, Alejandra Martínez, saludos, yo soy Amorán, y es mi hermana, Angelina, pues, así primeramente Dios, a ver qué pasa, ahorita vamos a agarrar el camión a la feria, aquí está otro José Ibarra, que no es la chepa, pero saludos, Lupita Hinojosa, mucha suerte, María, te gracias, Moni Fuentes, don María Ventes Campos, saludos, Alejandra Martínez, Sofía Morán, y Karina Flores, también saluditos, saludos, 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 ay, me comí unas tunas, bien ricas, dijeron que aquí es donde está este obrador, pues, a ver si es cierto, ay no, qué calor, Sol Hernández, hola Chivis, ¿cómo estás? Chivis, es la chica, que es mi cliente de cementos, que me consiguió estas nuevas clientas, a la que fui a arreglar, el, 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 ayer, precisamente en la mañana, por eso es que me vine hasta ayer, ayer, aquí a la feria, ¿verdad? ¿Qué, qué? Pues, qué mala onda de parte de la señora, que, pues, me, me hizo eso, ¿verdad? Ni modo, ahorita a ver qué pasa, y si no, pues, no pasa nada, yo me regreso a León, y como si nada, no pasó nada, la verdad, disculpe, aquí se puede el camión que va a la feria, sí, sí, muchas gracias, pues, vamos a esperar ya el camión, vamos a esperar el camión, ni modo, y qué hora está por allá, hermano, como de qué, está bonito, está muy bonito, es una ciudad, pues, muy, 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 así como muy de provincia, la verdad, está bonito, Frenido, Zacatecas, mañana, primeramente, Dios, depende de lo que pase hoy, mañana nos vamos a Plateros, a visitar el santuario del santo niño de Atocha, y desde ahorita vamos a pedirle que me eche la mano, que me eche la mano, la verdad, para que me contraten, será esta, esa no va a ser el que va a la feria, gracias, esa no es, cuánto cobre el pasaje del camión, no sé, no sé cuánto cobre el pasaje, centro, central, Francisco Villa, Polvaredas, Moralistas, Olivos, ay, aquí también hay una colonia de Olivos, fraccionamiento a, qué, o a Vija, no sé cuánto cobre el pasaje, Samantha Díaz, pero no cobran caro, no sé cuánto cobre el pasaje, señora, sí, vámonos, pues, vámonos, vámonos, a la feria, también va a la feria, ¿sabía el artista? no, voy a ver si, en cuánto trabajo, a la feria, dice ahí, ruta 7, de lo que caiga, de lo que caiga, a poco, a ver, vamos a ver qué onda, ¿cuánto es? gracias, así, hola Hernández, saluditos, hola manitas, y vas a ver que todo va a salir bien, pero, primero, me metes el inglesor, aquí están los chicos del inglesor, un beso para ustedes, primero, madre de Dios, o safaraya así sea, dice el joven que, que en seguridad están contratando, pero es que mire, por ejemplo, en seguridad, aquí va a ver el problema, ¿dónde me voy a quedar? Dios me verá, ánimo, mica, muchas gracias, hola Hernández, qué bien, pide a mi madre, ya ves que ella nos cuida, pidele con fe, primeramente, yo sé que sí, mamá está conmigo, viene conmigo, de hecho, viene hasta la pasadita, y ella ve todo lo que estoy pasando ahorita, primeramente Dios, pues ojalá y ahí, mueva su circulación, de verdad, María Cruz Vega, saludó, y en la de Mascola, y mi ángel de Chante Amaro, dice, hola, hola hermanas, si te quedas a chambear, pues apenas, hoy Chante, que si ayer llegué, y no estaba la doña, y me dieron para atrás, bien feo, ni modo, no pasa nada, si no, pues me regreso, pero ya lo paseo, que me lo quita, la verdura, lo único que me dice, dice José Flores, atrás, ay, a poco, au, ya lo vi, José Flores, jajaja, pues vamos a la feria, ay, no, vean nomás, muestro, ya sudó, te digo que me comí unas tunas, y no sé si hayas traído una espina, pinche maravillita de esas cosas, pues ahorita ya, nos vamos para la feria, a ver, como nos va, ojalá nos quedemos, si no voy a salir, mañana nos vamos a ver, al tanto niño de Atocha, tan milagroso, les digo que mi mamá le hizo un milagro, yo me quedé pues bien sorprendido, la verdad, como la fe, la fe mueve montañas, y dice, así como te hace, si la verdad, si tienes ahora razón, jajaja, Rosel Flores, haz de cuenta, como anillo al dedo, dice, viste lo que se comió de la coho, y véanme en casa, no, no, no vi, no vi, en donde, en donde o qué, no, no vi la verdad, harto, jajaja, ay, si Rosel Flores, Roselma Fija, saludos a Lucy Flores, y, Solima Morales, también saludos, Pamela Martínez, final, Mari, saludos, también este que me dijo, que está solicitando, para seguridad, también me dijo, que está bien, au, jajaja, la verdura, ustedes trabajan ahí, en la feria, si, de qué, de seguridad, hay a poco, pero son de aquí ustedes, si, es que lo malo, que yo no soy de aquí, caminas descansa, Claudia, a mí me encanta, sentir la arena, en mis pies, jajaja, caminar descansa, por la playa, me encanta, y si a veces, te mando videos, ese ver en Mencas, au, vamos a ver, dice el chico, que también está solicitando, en seguridad, pero el problema, sería ese, donde me voy a quedar, con los de los puestos, bueno ya vimos, por ejemplo, allá en Lagos, que ahí mismo, nos quedábamos, verdad, y acá, pues no, imagínense, no sé cuánto pagaran, y si tenía que pagar, cuarto de hotel, pues no, va a estar bien, cabrón, por no, chispo vaya, mi hermana, saludos, al, 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 como dijo, la Yumi, al orgullo, de la Rivera, saludos, de la Belisario, a la Reforma, jajajaja, ay claro, lo dejo vacío, entonces, no, aquí está la Boti, aquí está la Boti, saluditos, a la Boti hermosa, saludos, saludos a la Boti, mi hermana, que me está cuidando mi casa, saluditos, ¿dónde estás, ¿dónde estás, hermana? Pues aquí, en Fresno, Zacatecas, ahorita vamos para la feria, a ver qué show, a ver qué show, la voz, a ver qué día, usted, lómalo, cuando del amor, Me sentí olvidada y en mi alma ve a todo Y vi en tu mirada esa claridad Y en tu voz hoy palabras llenas de ventas Luego despertó Dice a Ruta 7, se les informa, chequen Ruta 7, se les informa a los usuarios Que la hora de salida del primer camión Será a las 6.30 de la mañana De lunes a viernes Ahí están, para los madrugadores A partir de las 6 y 1 de la mañana Ya pueden estar haciendo curso del camión Muy divertida, hola Y Claudia Sánchez, ¿cómo estás? Claudia hermosísima Muy guapa, muy guapa Claudia Y Lupita, su hermana, saludos Vamos sobre la calle Aquiles Hernán Si se han fijado que todas las ciudades Del centro histórico Tienen los nombres de estos personajes históricos Por ejemplo esta González Bocanega De estos personajes que son los que nos dieron Patria y libertad Papadilla, Anita, saludos Aquí en Zacatecas se liberaron muchas batallas Especialmente No, pero acá de la revolución Se liberaron muchas batallas de la revolución A ver este lugar Hasta atrás Ay no, no Ok, me voy a dar media hora Y yo lo que voy a ir como a pelear Ay, te metí a YouTube y de plano no hay nada de video ¿Cómo? Qué raro ¿Sos Marianita? ¿Sos hermano? ¿Cómo andas? Oye, expertos nos dejaste ¿Cómo se llaman? Mario Iván Format Ay no, se ve que no estás en las transmisiones Mario Iván Jaime Milán Y Magary Cárdenas Toda la gente que me sigue en verdad Sabe cómo se llaman mis perros Y saben dónde están Están en su casa Se me va a descargar el teléfono Pablo Domínguez, saluditos Esperemos que alcancemos a llegar hasta las instalaciones de la feria Las laburillas Ay, ¿sabe qué dijo el señor? Ay, miren esta casita Esta casita ¿Cómo vivirán ahí? Está bien angostita Bien angostita Pero bien alta Viven hacia arriba Bellita y Bonzi Exactamente Está ahí la magaña Se llaman mis niños Bella y Bonsai Bella Coyota Villegas Monseca Y Bonsai Villegas Monseca Ay no ¿Cómo que se va a descargar? ¿Cómo ves? Sin modo Voy a rato de su forma Cómo me fue Porque pues Sin modo Alberto Torres Hola Kathy ¿Cómo estás? Me senté en un lugar muy mal Un solazo ¿Cómo te vas a ver? ебalos ¿Cómo es? Vas, miranda No 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 Mocas Mira Piñises Te dice Dama Medina Saluditos, Dana Ay no, el sol está contado Ya me voy, ya me voy Nos voy a dejar un corazón Ya es lo que llegamos a la feria Vosotros estamos haciendo atención Desde la feria va, besitos, bye